No hay en el mundo fuerza como la del deseo, pero el cementerio estaba demasiado oscuro. Muchas veces he hecho yo las oraciones en el cementerio con mujeres que ansiaban críos y todas han pasado miedo. Todas menos tú. Yo he venido por el resultado. Creo que no eres mujer engañadora. No lo soy. Que mi lengua se llene de hormigas como está la boca de los muertos, si alguna vez he mentido. La última vez hice la oración con una mujer mendicante que estaba seca más tiempo que tú. Y se le endulzó el vientre de una manera tan hermosa que tuvo dos criaturas. Allá abajo, en el río, porque no le daba tiempo de llegar a las casas. Y ella misma me la trajo en un pañá para que yo se las arregle. ¿Y pudo venir andando desde el río? Vino. Con las enaguas empapadas en sangre. Pero con la cara reduciente. ¿No le pasó nada? ¿Qué le iba a pasar? Dios es Dios. Pero si tiene un novio cartero, Guillermo. Pues que sean de con ojo que a mí no me gusta que haya censura en casa. He ido a hablar con don Antonio. Opina también que podríamos internar a mi hermano. Ricardo no hace mal a nadie. Tú no sabes lo que se nos puede venir encima. Por lo menos habría que declararlo pródigo. Pero si eso lo gastas en pienso para las palomas y en taxi. Sí, sí, en taxi. Seguro que cuando me vea la Isabelita me pregunta que si quiere ser tú la madrina de la niña. ¿Qué le digo? ¿Para cuándo es? Dentro de un mes. Dígale que iré. Se va a poner muy contenta. Está deseando verte.